¡Muy buenas, buenas! Estamos de vuelta acá, fuego prendido, parrilla, aire libre. Buen fuego prendido, me gusta. ¿Te falta la chapas acá? Porque vamos a hacer una receta especial. Vamos a hacer una brochette de cerdo muy, muy especial con bondiola. Riquísima, la bondiola es riquísima. La bondiola es riquísima, clásico sanguche porteño de los carritos de la costanera. Es una carne realmente muy, muy sabrosa. Siempre, siempre te hace quedar bien en la parrilla. Siempre es rica, muy grasosa. Es difícil pasarla de punto, es muy noble. Yo si les parece después les voy a hacer unos ojos de vife con una particularidad. Son de la raza Brangus, una raza muy moderna de Argentina. Con unas papas, clásico pero muy, muy rico. Qué bueno. Así que tenemos carne, cerdo, papas, espeto, brazas y ojo de vife Brangus. Excelente. Bueno, vamos a hacer esta bondiola. Bondiola de cerdo, no sé si muchos saben de qué parte del animal es. Es justa parte del cogote. Justo cuando al animal lo faenan, queda cortado en dos, se deshuesa y hay como dos partes de eso. Y es una carne que tiene mucha grasa, es muy, muy rica, muy sabrosa. Lo que vamos a hacer con esta bondiola es básicamente una brochet, pero le vamos a hacer una brochet muy, muy larga, condimentada con muchas verduras. Voy a cortar la bondiola a la mitad y voy a cortar pequeños bifes, no muy finos, unos 4 o 5 centímetros. La bondiola está buenísima porque la podés comer con mostaza, la podés comer con chimichurri, la podés comer sola, en sándwich. Siempre, siempre va a quedar bien. Perfecto. La carne la vamos a condimentar con una cosa que se llama chipotle. Es clásico mexicano y básicamente es un ají. Básicamente lo hacen con jalapeño. El jalapeño se deja madurar hasta que prácticamente sea chicharra. Está ahumado y eso le va a dar un gusto muy, muy especial a la carne. Entonces lo que vamos a poner acá es un poco de aceite de oliva. Un poco de ajo picado. Y tengo acá el chipotle. Es muy, muy perfumado. Es un poco picante. Y le va a dar ese gusto ahumado muy, muy clásico que queda muy, muy rico. También lo que tiene esto, parecido a lo que se usa en la chiote, que se usa para hacer las cochinitas pibil y ese tipo de preparaciones, que es muy colorante. O sea, va a teñir la carne. Y le pongo un poco también de páprica. Tengo acá. Con todo esto vamos a poner... Fíjense el color que tiene esto. Vamos a poner a marinar o a adobar la carne, si quieren, antes de empezar a hacer la brocheta. Todo este condimento por encima. Y me voy a guardar un poco apenas, para si hace falta después, guardar para pintar la carne. Excelente. Ahora, con una pinza, van moviendo, que todo esto se condimente. Fíjense que todavía no le puse sal, ¿eh? La sal se la voy a poner después, una vez que tengamos la brocheta armada. Y lo dejamos acá a un costado, que sean amigos. ¿Con qué vamos a armar esta brocheta? Fíjense la espada que tengo acá, ¿eh? La espada de He-Man. Tengo una espada en B. Eso nos va a ayudar a dar vuelta la carne más fácilmente. Y tengo verduras y panceta. Y tengo limón. Y tengo hojas del limonero, que le va a dar mucho, mucho sabor. Entonces, vamos a empezar a armar la espada. Voy a poner la hoja del limonero. Vamos a poner limón. Le vamos a poner panceta. Perdón, la bondiola. Panceta. El limón y la panceta junto a la carne le va a dar mucho sabor final. Y después acá le vamos a poner cebolla. Le voy a poner papa. Esta papa es una papa que tiene cáscara como colorada. Se va a cocinar junto con la carne. Y le voy a poner un pimiento. ¿Sí? Con esto vamos a empezar a armar toda la brocheta. La hoja de limón. El limón. La carne. Dos, panceta. Los, panceta. ¡Gracias! Le vamos a poner entonces sal y aceite Bastante condimentado Perfecto En lo que habíamos guardado le vamos a poner un poquito de aceite El aceite de oliva La Toscana saborizado naturalmente combina lo mejor De las olivas con ajos especialmente seleccionados El resultado es un producto natural de exquisito aroma y sabor La Toscana Vos lo haces extraordinario Y vamos a pintar Acuérdense que había quedado parte de la marinada aparte Pintamos bien Y vamos al fuego Fuego medio Vamos a empezarlo a cocinar No se apuren, no lo arrebaten, la carne está bastante grande Se tiene que cocinar la papa, se tiene que cocinar la verdura Se tiene que cocinar la panceta Vamos despacio, el limón le va a dar mucho, mucho sabor Así que yo calculo más o menos una hora La vamos a seguir dando vuelta Y estamos listos para comer 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 Santa Rosa nos trae algunos consejos Para armar una buena tabla de quesos Incluir distintos tipos de quesos para asegurar una experiencia sensorial variada Como el queso azul Un semiduro como el atuel de Santa Rosa Único en su tipo ideal para utilizar en picadas y en preparaciones dulces Muy bueno Y un queso duro con buena maduración como el provolone Y si hablamos de temperatura Recordá que es mejor cortar el queso cuando está frío Y servirlo después a temperatura ambiente tras una hora fuera del frío Santa Rosa, expertos en la maduración óptima de sus quesos Carne, papas y un poco de pan Sal, buen fuego y nada más Hoy vamos a hacer ojo de bife El ojo de bife es la parte de arriba del bife de chorizo Es una parte fantástica del bife y es muy muy rico Este ojo de bife que tengo acá, fíjense lo que es Esto es belleza pura Este ojo tiene una particularidad Es de la raza Brangus La raza Brangus es una raza fuerte Una raza sintética que se creó en el norte de Argentina Que se usa en el norte de Argentina No se creó, se usa mucho en el norte de Argentina Que es una mezcla de Brahman con Angus Angus le da toda la terneza Esa es toda la parte rica de la carne Y el Brahman le da lo que es la rusticidad para el norte Hacen una carne muy rica, es una carne híbrida Tiene un sabor muy bueno Como les digo siempre, fíjense siempre Que la carne sea bien rosada Que no tenga ningún tipo de olor Que la grasa sea blanca Una grasa de un color lindo No sea buena, si es amarilla es que es una carne vieja Que tenga buen marmoleo O buen marbling Que es la parte interna del bife Que es lo que va a dar mucho sabor Y que la ceja o la parte de arriba, tapita del ojo Sea linda, así como está acá Yo lo tengo medio desgrasado No le saquen mucha la grasa Porque parte de la gracia es que tenga esa grasa rica Y vamos a hacer unos buenos bifes de chorizo Por lo menos 350 gramos por persona Que yo creo que se debe hacer ahí Fíjense Este es un corte muy muy rico Es un corte que desplazó un poco al tradicional bife de chorizo argentino Porque la verdad que junta los dos sabores Junta el sabor del bife Y la tarneza de la ceja es muy parecida a la tarneza del lomo Así que es un corte muy muy solicitado en las parrillas Y está muy muy bueno Es un poco menos seco que el bife de chorizo Queda muy muy bien Ahí Necesitos Ahí ¿Cuántos son invitados? Cinco o seis seramos Creo que somos seis Tres Cinco Cerro uno más Fíjense que buen ojo Vamos a cortar uno más seis Seis A mí me gusta un poco Aplastarlos ahí con la mano Para abrirles un poco la carne Ahí Sal entrefina Acuérdense Nuestra sugerencia es poner la sal antes La carne es con buena sal Tiene otro sabor Ahí De los dos lados La sal entrefina va a hacer que de a poco Se va disolviendo la carne Y va a quedar con sus jugos fantásticos Y Le vamos a poner también Un poco de pimienta Ahí Pimienta en grano Recién molida mejor Y acá Depende de sus invitados A mí me gusta hacerlos así nomás También pueden atarlos con un hilo O pueden usar esto que es Aprovechando que está mi hermano cocinero En las parrillas Estos Elásticos que son térmicos Que vos haces ahí Y Es mucho más fácil No tenés que Estar atando Ahora Para eso las voy a cortar con el cuchillo Se va a desesperar Le ponés ahí estos hilos así Para darle la forma prolija Si querés Si no directamente Así a la parrilla como están Si les parece voy a hacer Algunos con Con este elástico O el hilo que Quieren ponerle Y voy a hacer uno para mí Con un ticón Sin nada Para que vean Ustedes puede la diferencia Cómo quedan los atados Con los no atados La verdad que ahora Hay un mercado muy grande De pequeños objetos Para cocinar Como estos Alambres Para poner verduras Este es elástico Para la carne Y la verdad que Son pequeños detalles Que antes se hacía con alambres O con hilo Y hoy Estos chiches Ayudan a veces A hacer una cocina Una parrilla un poquito más gourmet Está bueno Ahí Y esta hora me tenté De dejármelo así para mí Ahora vamos a ver las cosas bien Los prolijas Vamos a poner un elástico Si no mi hermano más grande Me critica Si no me gusta Ahí Bifes Miren lo que es esto Esto es carne De exportación Brangos Argentina Mejor que esto Imposible Como verán Le pongo mucha pasión Cuando hablo de la carne Tengo la suerte De producir un poco de carne Y la verdad que sé Lo que es el trabajo diario Que hace la gente de campo Por la carne Y es muy muy loable Vamos a poner a cocinar Nosotros los bifes Esta receta La vamos a realizar En la parrilla gaucha Tromen Que es una parrilla Muy linda Práctica Hoy que hay viento Las puse contra el viento Para que no me dé Se me enfríen Los bifes Y ahí van Buen fuego Escuchen el ruido No sé si se escucha Fíjense que buen ruido De la carne crujiendo Ese es el ruido Que tenemos que escuchar Cuando ponemos la carne A cocinar Viene muy bien Y vamos a hacer la guarnición Aprovechando este tipo De parrillas Que la verdad Que tienen una versatilidad Muy buena Mirá lo que tienen Estas parrillas Les puede sacar Los fierros del medio Les saco estos fierros Y ahí voy a aprovechar Y le pueden poner A una plancha O yo voy a poner esto Que tengo acá Que está muy bueno Es una plancha de hierro Sartén de hierro Voy a poner a calentar Voy a poner un poco de Comedatizador Un poco de fuego Para que tome temperatura Y vamos a hacer la guarnición La guarnición Como les dije al principio Solamente papas Unas ricas papas Pero que tiene una sola cosa Que es Al igual que la carne Partir de una buena base Y una buena base de papas Viene de las papas Que consigues Son unas papas Del sur argentino De Río Negro Esto es directo Del productor a la mesa Son fantásticas Mirá lo que son esas papitas Son increíbles Se llaman papas Le dicen no acepten En el norte Son Ya tienen como dominación De origen Son del valle De Río Negro Quedan muy muy ricas Así que ahí Lo que vamos a hacer Simplemente a tener las papas Es cortarlas en cuartos Así Y las vamos a cocinar Con aceite de oliva Ajo Sal, pimienta Romero Y van a quedar fantásticas Y al último momento Le voy a poner un poco de tomate Y van a quedar muy bien ¡Suscríbete al canal! Bueno, te vas a comer un bife Con papas Como nunca en tu vida Papas cortadas Papas de Río Negro Papas blancas Un poco de aceite de oliva A la sartén De hierro que pusimos Sobre la tromen Papas Simplemente así Le vamos a poner un poco de sal Le voy a agregar Un poquito más de aceite de oliva Ahora por arriba Lo voy a hacer cociendo despacio Unos dientes de ajo Así enteros Ponemos los enteros Como se llama Se dice en camisa Para perfumar un poco estas papas Que van a quedar muy muy bien Ahí No hace falta que las peles Porque después los tajos Los vamos a sacar Ahí Y un poco de romero Vamos a poner Romero con las papas Va a quedar muy bien Y lo que vamos a hacer Es buscar un plato muy simple Papas Carne jugosa Romero Y so feliz Ahí A cocinar Chequeamos un poco la temperatura Entonces le falta un poco de fuego Vamos a tirar un poco de leña Acá tengo un buen fogón Lo que hacemos es simplemente Golpear el fuego Para que caiga la brasa Y tiramos Hoy estamos usando leña Leña de quebracho Golpeamos arriba Para que caiga la brasa Esta leña de quebracho Le va a dar un sabor Y le va a quedar bien Es importante como ven Cuando ponen la leña De no ponerla bruscamente Porque si no Las cenizas van para arriba De la carne Ponerla despacio La para ahí Y con un atizador De parar bien la brasa Parejo Chequeamos con la mano Acuérdense 10 segundos 8 segundos De temperatura firme Es que tenemos buen fuego Ahora simplemente Paciencia A un asado Es con paciencia Vamos a ver Como están nuestras papas Muy bien Bien, bien Acuérdense De a poco Ir revolviéndolas Moviéndolas Para que no Las de abajo Valgan para arriba Y viceversa Se vayan cocinando El hierro El calor este De fuego De leña Y el romero Y la sal Le va a dar mucho Mucho sabor Va a quedar muy rica Se encima Friendo cena Y la oliva Vamos a acostar Los bifes Eso es lo que están Para darlos vuelta Fíjense Acuérdense Como les digo siempre Cuando empiezan a sangrar Por arriba Empiezan a salir Los jugos por arriba Es el momento ideal Para darlos vuelta En Argentina La carne se da vuelta Una sola vez Por ahí van a ver En otros países Que la dan vuelta Varias veces A nosotros no nos gusta Eso es signo De casi Hasta de mala educación Voy a dar vuelta A los bifes Charan Charan Este me gustó mucho Ese va a ser el mío Un buen dorado Ahí Fíjense En lo que es esta carne Increíble Todos estos bifes Tenemos la suerte De la exposición ganadera Que es una Una exposición Que se hace una vez por año En Buenos Aires Una de las exposiciones Ganaderas más importantes Del mundo Vendemos estos bifes Al público Y la verdad Que son Una cosa increíble Es como sacar Una joya Y también Mostramos mucho Algo muy lindo Que mostramos Los animales de la pista Reflejados en el plato Es algo muy muy lindo Ojos de bifes Papas Estamos Tenemos todo Bueno Seguimos cocinando Vamos a ver Cómo están las papas Miren cómo vienen Las papas son fantásticas A mí me gusta mucho La papa con piel La papa con piel Le da mucho sabor A la papa Miren Da mucho Mucho cuerpo Mucho sabor a tierra Que tiene Le vamos a poner En este momento Un poco de tomates Tomates cereza Cortados en cuartos Eso va a hacer que Dentro de un ratito Larguen sus jugos El tomate Va a quedar muy bien Si tienen un horno De barro Es un buen momento Para aprovechar Y mandar al horno Y si tienen una tapa Le pueden poner un rato La tapa Para cocinar un poco más Pero por ahí Venimos bien Vamos a ver Cómo está la carne Una forma De saber cómo está La carne Es Al tacto del dedo Cómo está La resistencia De la carne Yo creo que está Fantástico Menino que es este bife Estas banditas De mi hermano Roberto Acuérdense Que no se cortan Sacamos la bandita Las guardamos Para el próximo asado Y fíjense Lo que es este bife Vamos a Se ve el punto Bien rosado Buen punto de cocción Ahí Increíble Vamos a Cortar Esto simplemente Para Para probar Está increíble La verdad que Lo bueno de estas carnes Certificadas Estas carnes De raza Es que Lo que hacen Es que Dan como una certificación De calidad La verdad que no le raza Está muy muy bueno El ojo de bife Además es un corte Muy muy suave Muy rico Vamos a Servir los restos de los bifes Para los invitados La carne Acuérdense Que a veces Es bueno Dejarla reposar Un poco Antes de cortarla Cinco minutos Le tiramos Estos Acuérdense Si no tiene Este tipo de bandas Con un hilo O simplemente Sin nada Caliente Caliente Ahí Y Cuando ustedes Atan la carne A veces No se dejen engañar Porque a veces Cuando uno la toca Parece que está más firme De lo que tiene que ser Y a veces No va Vamos a dejar los bifes Y vamos a buscar las papas Unos buenos bifachos Unas papas Con romero Ajo Y la carne más tierna del mundo Voy a buscar acá un Proba esto ¿Verdís? Soy el tester De la carne más tierna del mundo Perdón Está muy muy bueno Este Muy rico Ojos de bife Brangus Con papas y tomates Muy rico No falla Muy muy rico Falta lo más importante ¿Qué? La carne de ahora alemana Un aplauso para el asador Vamos Muchas gracias Un aplauso para el asador 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 Gracias por ver el video.